Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿no sabes qué ponerte, pero tu armario explota cuando abrís la puerta? ¿Tenés 20 remeras que guardas para usar de pijama, limpiar la casa o quién sabe para qué? ¿Perdés horas pensando en cómo vestirte? ¿Si te sentís identificado con alguna de estas situaciones? ¿O tenés una silla escondida bajo una montaña de ropa? Este episodio es para vos. Antes que nada, quiero decirte que estás en el podcast correcto y que no, no me convertí en un asesor de imagen. Hoy vamos a hablar de un tema que se viene pidiendo mucho en la comunidad. El minimalismo aplicado a la ropa. Muchos de ustedes ya saben que Lou y Mati hicieron el experimento de vivir un año con solo 100 cosas y ahora tiene una casa y un guardarropa minimalista. Hoy te vamos a contar por qué elegimos el minimalismo, cómo puedes aplicar esta filosofía a tu ropa sin morir en el intento y qué beneficios nos trajo a la hora de ser más productivos, conscientes y, tal vez, sustentables. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 461-461. Y en este episodio, como dije recién, voy a estar hablando con Lou. Bienvenida, Lou. Hola Santi, ¿cómo estás? Hoy vine con mi compañía, traje mi voz nasal porque soy un poco resfriada, pero estoy comprometida con la causa que vamos a conversar hoy, así que no podía faltar. Y también con Mati. Muchas gracias por la bienvenida, Santi. Tema divertido para conversar. Creo que es un tema en el que hemos pasado una cantidad, a mi percepción, no desproporcionada de tiempo, pero para muchas personas hemos pensado, hemos pensado mucho más que el promedio de las personas sobre estos temas. Es un tema que venimos trabajando hace muchos, muchos años, que creo que fue uno de los primeros ítems que trabajamos en términos de diseño de estilo de vida, ¿no? Dentro de todo lo que hace el diseño estilo de vida en general, fue el tema de la ropa. Nos ahorró, ahorró, perdón, horas, cientos de miles de dólares en compras y creo que va a estar divertido conversarlo. Sí, y creo que no es exagerado decir que... porque, de vuelta, puede parecer algo trivial, pero sabemos que las cosas triviales generan esos ahorros de minutos que se profundizan o que se capitalizan con el tiempo. Y, definitivamente, el tema de la ropa es un tema que a todos nos atraviese de forma diaria, ¿sí? Y si no tenés el problema de la ropa en ninguno de tus días, habla de que o estás muy bien organizado o de que sos nudista. Esa es otra alternativa. Caso en el cual quizás este podcast no te sirva, pero para el resto de las personas estamos todo el día atravesados por esto. Usamos ropa, la ropa es parte de nuestro día, hay que organizarla, hay que lavarla, hay que hacerla llegar. Y, de repente, tener eso correctamente resuelto elimina todo un montón de problemas de la vida cotidiana que nos liberan energías para atender a otras cosas que son más importantes. Y de eso se trata esta conversación. Antes de continuar con esto, quiero recomendarles o decirlas que pueden acceder a más de 27 guías gratuitas yendo a superhábitos.com barra kit. Eso es, superhábitos.com barra kit. Si están pensando en organizarse, si están pensando en iniciar o hacer crecer su negocio, pueden encontrar un montón de material que les va a servir ahí. A partir de eso, o también pueden compartir y dejarnos una reseña en Spotify o Apple Podcast. Buscan el show de superhábitos en su aplicación. Les va a aparecer unas estrellitas abajo del nombre. Pueden ponerse unas estrellitas ahí, del 1 al 5. También los comentarios son bienvenidos. Nos encanta leerlos y saber qué están pensando sobre todo lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a empezar con el episodio de hoy. Como les decía, vamos a hablar sobre beneficios que nos trajo para nosotros el aplicar el minimalismo a la ropa. ¿Por qué nos parece un tema que es clave para el día a día? Mati lo dijo un poquito recién. ¿Y cómo podemos ustedes, o cómo pueden ustedes, iniciarse en este camino? Y creo que el primer punto por el cual podríamos salir, y le doy la pelota a cualquiera de ustedes dos que quiera atajarla, es por qué es importante prestarle atención a este tema. ¿Por qué no simplemente tener ropa y ser feliz? Bien. En mi caso, por lo menos, recuerdo, como dijo Santi, este camino empezó allá lejos y hace tiempo. Creo que ya deben ser 11, 12 años de los primeros experimentos minimalistas en nuestros casos. Y recuerdo, nosotros con Santi crecimos en una casa en la cual, bueno, en el caso de Lu también estoy pensando en comer a tu casa, en una casa en la que había muchas cosas, y yo no siento haber crecido con una particularmente buena relación con lo que tiene que ver con vestuario, ¿no? Tanto en términos de sentirme contento con cómo estaba vestido, como en términos de la gestión diaria de eso. Era como un tema siempre. Siempre estaba desordenada la ropa, siempre tenía esta sensación de no estoy cómodo con cómo estoy vestido. Y recuerdo cuando empezamos con esta introducción a organizarse un poco mejor, uno en general empieza por la organización del tiempo, pero rápidamente ves que la organización del tiempo irradia a otros lugares. Y uno empieza por los lugares que a uno le duelen, ¿no? Que en los que uno se siente insatisfecho. Y en mi caso, rápidamente apareció el tema del vestuario. Porque uno empieza a ver qué cosas pone en su agenda, y rápidamente te encontrás todas las semanas poniendo en la agenda cosas que tienen que ver con la ropa, o cosas, o preocupaciones, o tengo que ordenar la ropa, tengo que chequear tal cosa, ¿no? Como que uno empieza con esa actividad diaria. Y en la búsqueda de sistemas para resolverlo, creo que hay una fase 1 que uno lo piensa como simplemente voy a ser más ordenado. Entonces uno piensa, lo que ya tengo, lo voy a ordenar mejor. Y se esfuerza, pero rápidamente tengo, por lo menos a mí me pasaba de, me volví a encontrar desordenado. Y era como, pará, sí. A pesar de que estoy poniendo, es como que uno de alguna forma siente que está forzando el motor, ¿no? Le estoy poniendo mucha energía a ordenar todos los días, a ordenar las cosas, y constantemente me encuentro volviendo al caos. Ahí medio que uno necesita hacer un paso atrás y mirar, ya no solo el cómo mantengo ordenado lo que tengo, sino si tengo lo correcto o no, ¿no? Si mi estructura está bien armada. Que ahí una cosa que muchas veces las personas hacemos es, entramos en modo simplemente voy a buscar más contenedores, ¿no? De vuelta, yo también lo hice. Vamos a buscar más tuppers, más cajones, más armarios, más zapateras. Todo lo que uno encuentra en la sección de organización de uno de estos locales de cosas para la casa. Pero de vuelta, rápidamente se siente pesado, porque lo tenés como una estantería llena de cosas, y se sentía como que no se terminaba de resolver. Y recuerdo cuando apareció el concepto de minimalismo, en mi caso fue por una charla de TED, que de repente, cuando alguien dijo, bueno, quizás si simplemente tuvieras menos cosas, pero tuvieras las cosas correctas, en mi cerebro un millón de problemas empezaron a verse claros en términos de, claro, esta es la causa de mis problemas. Recuerdo cuando escuché por primera vez la estadística de que la mayor parte de las personas solo usa un 20% de la ropa que tiene, el 80-90% del tiempo, y mi cerebro automáticamente fue claro. Es verdad, siempre termino usando lo mismo. Sin embargo, tengo todas estas cosas que no uso. Cuando leí la primera vez que alguien habló de tener la ropa correcta, es como que de repente todo tuvo sentido, hice un paso atrás, activé minimalismo, y desde entonces la ropa no se siente como un problema. Y creo que ese es el gran poder que tiene esto, es tomar algo que tranquilamente puede ocupar 3, 4, 5, 6 horas de la semana de una persona promedio. Creo que no es exagerado para nada decirlo, si lo pensamos, porque el minimalismo afecta no solo el tiempo que nos toma ordenarlo, sino también el tiempo que nos toma comprar la ropa, el tiempo que nos toma mantener la ropa, el tiempo que nos toma elegir, que nos ponemos todos los días y que tan cómodos nos sentimos con eso, te permite tomar 5, 6 horas, quizás más, de tu semana, y hacerlas desaparecer y liberar toda esa energía que de vuelta es una mañana, es una hora todos los días para, no sé, hacer ejercicio, si queremos hacer ejercicio, es liberar mucha energía y además empezar a sentirte mejor vos con tu día a día. Porque el de vuelta a la ropa literalmente va en contacto con nuestra piel todos los días, entonces si me siento bien con eso, en general el día a día es mejor también. Sí, y sumo la aclaración de que empezamos estos experimentos, en el caso de los 3, con poco presupuesto, entonces no es que uno necesita para decir, bueno, ordeno mi ropa, tengo la ropa adecuada, correcta, menos cantidad, pero de mejor calidad, o que se use para que me queda bien y me guste y disfruto, no es necesario tener grandes presupuestos para decir, me voy, como la escena de la película, me voy de shopping y hago un recambio de mi guardarropas. Todo esto lo empezamos a experimentar, probar, y funciona realmente, con muy poco presupuesto. Y me estoy acordando también de que empezamos con uno de los primeros experimentos, que habíamos leído un blog, que era el proyecto de 333, que era el que hablaba también de esta estadística y de que probablemente no usabas, durante una semana, digamos en el semana a semana, más de 33 prendas en total, ¿no? Cada persona. Y me acuerdo que en ese momento estaba trabajando, fue antes de Superhábitos, y estaba trabajando en un estudio jurídico, y enfrentaba el desafío que muchas personas enfrentamos en diferentes momentos, porque en la facultad quizá no me importaba tanto, o por ahí por cómo era mi facultad tal vez, mi universidad, que era como, no le prestaba mucha atención al tema vestuario, pero por ahí en un trabajo, de repente, ¿no? Una joven y tiene que ir todos los días a trabajar, te empieza a preocupar esto de, bueno, no sé, las típicas frases, no puedo ir todos los días igual, o tengo que estar bien vestido, o hay como cierto nivel o cierta etiqueta que mantener para ir de lunes a viernes o de lunes a sábado a un lugar. ¿Qué imagen transmito? ¿Qué imagen transmito? ¿Cómo están los demás, no? Como que hay toda una cuestión también social que nos preocupa, ¿no? De cómo nos vestimos, no solo nuestra comodidad personal individual. Entonces quería como sumar esta aclaración, ¿no? O sea, no hace falta que sea mucho presupuesto, y todo lo que les vamos a contar ahora se aplica incluso si tienen que ir a lugares o exponerse, ¿no? A situaciones sociales, laborales, en las cuales tienen que, digamos, cumplir con cierta exigencia o cierta expectativa de estar bien vestido o estar vestido de determinada manera. Tampoco hace falta en esos casos tener una cantidad enorme de ropa o de prendas. Se puede cubrir todas las opciones posibles, las necesidades posibles, con todo lo que les vamos a contar hoy. Quiero saber, porque lo mencionaste ahí un punto clave, ¿no? Hablaron un poquito de qué es lo que movió a empezar a pensar en esto del minimalismo, en tu caso, en el caso de Mati. Y mencionaste el proyecto 333, que ha sido durante años mi recomendación para empezar con el tema del minimalismo para la ropa, porque en mi percepción personal es muy light, es muy liviano, es fácil, no requiere tanto compromiso emocional en el inicio de la ropa. Me interesaría saber, mientras te zonas la nariz, tranquila, no hay ningún problema, yo hago tiempo mientras tanto, mientras Luce, lo que me interesaría saber, Luce, lo siguiente. ¿Cómo, o sea, de qué va el proyecto 333? Me interesa puntualmente, en tu caso, saber cómo lo empezaste a aplicar, cuáles fueron algunas reglas o cosas que te funcionaron, porque de vuelta, vamos a hablar de cosas más avanzadas, les voy a compartir cómo yo también lo pensé más adelante, no nos quedamos ahí, nosotros con el tiempo fuimos moviéndonos a otras formas de trabajar, entró todo el tema de los uniformes, quizás lo llevamos un poquito al extremo en algún momento, o lo mantenemos en el extremo, pero creo que quizás es donde la mayor parte de las personas que no hicieron nunca nada de esto van a empezar. Sí, yo coincido en que creo que es el mejor lugar para empezar, de hecho, no solo para empezar con el minimalismo en la ropa, sino que si una persona quiere empezar a aplicar minimalismo en su vida, también le recomendamos empezar por la ropa, que habitualmente es lo que más nos pesa, lo que más nos genera como desorden, caos, esto que decía Mati más temprano, entonces creo que como paso uno si querés empezar a experimentar, hacer algún ejercicio de minimalismo, empezar por el área de la ropa, que además es el área que es 100% tuya, no es nada de la casa, que compartas con otras personas, es 100% tu ropa, que tiene que ver con cada uno y tenés todo el control en ese ámbito. Y el proyecto 333 estaba muy bueno porque es tal cual como dice Santi, no tenés mucho compromiso, no te estoy diciendo pasa de lo que tenés ahora, que habitualmente en la mayoría de los casos es una gran cantidad de ropa y gran cantidad de cosas que uno no usa, e incluso le sumaría, no en nuestro caso, porque éramos jóvenes y por esto que les decía, que no teníamos mucho presupuesto, pero es muy habitual o muy común que haya una acumulación de cosas y un hábito recurrente de comprar cosas nuevas cuando salen cosas de moda, cuando, no sé, todas las semanas, ¿no? O sea, es muy habitual que las personas compren muy seguido cosas nuevas. Entonces, empezar por ahí, este proyecto no te plantea que pases de todo eso que tenés ahora a tener 20 cosas y tires todo lo demás, que suena como un compromiso muy grande, suena bastante muy desafiante y es una barrera muy alta, ¿no? Para decir, bueno, empiezo con esto. Te asusta, sentís que no vas a poder, no te gusta, no lo haces. En cambio, este proyecto lo que plantea es esta estadística que decía Mati y te propone que tengas 33 prendas cada tres meses. Entonces, que en cada cambio de temporada de estación uno tenga las 33 prendas que uso en invierno, las 33 prendas que uso en otoño, en verano, en primavera. Entonces, suena mucho más amigable porque cuando empezamos a ver que no tenemos que deshacernos del 90% de las cosas que tenemos, es mucho más amigable. Y acá se incorpora también este concepto de uniforme, que seguro lo vamos a charlar bastante hoy. Pero lo que te plantea es, vos podés tener 30, de hecho, si buscan, si googlean proyecto 333, van a encontrar muchos artículos del blog y demás, pero muchos ejemplos, fotitos de combinaciones y de formas de seleccionar cuáles son las 33 prendas que quiero tener para que combinen entre sí, para que sean reutilizables y demás. De hecho, perdón, si ustedes googlean super hábitos proyecto 333, hay un artículo en el cual hablamos nosotros del proyecto 333. Que aparte está escrito en el momento en el cual lo hicimos, con lo cual está también el proceso psicológico. Debe haber fotos seguramente de ejemplos y seguro paso a paso. Entonces, te plantea esto y tampoco te plantea que tires las cosas, ¿no? Te dice, bueno, lo que haces, esta selección, esta primera limpieza, este primer filtro, seleccionás esas 33 cosas que vas a usar, que podés combinar y demás, y lo demás lo guardás y revisás en la próxima estación, cambio de estación, cuáles van a ser tus 33 prendas de esa estación. Y este ejercicio de las cosas que pensás, que creo que no era de maricondo, era de este proyecto, lo de ponerlo en una caja, las cosas que no queden seleccionadas de esa temporada, por ejemplo, ropa de verano, selecciono mis 33 prendas y lo que no queda seleccionado lo pongo en una caja y si en 30 días no lo necesité. No, ese es de maricondo. Pero en este caso me acuerdo que planteaba algo como que no tenías que tirar todo, deshacerte de todo automáticamente. Me meto un segundo ahí. La gracia del proyecto 333 es vos durante, primero que solo se enfoca en ropa, que eso lo hace muy distinto de maricondo o del plan de las 100 cosas, por esas cosas en general. Entonces ya te empieza a tocar otros lados más sensibles. 333 lo que te dice es 3 meses 33 prendas, el resto guardalas. Nada más. Te dice, simplemente hace el experimento de durante 3 meses usar 33 prendas. Entonces, hay cero costo de miedo a perder cosas porque todas tus cosas las puedes guardar y tener ahí. Eso lo hace muy sencillo de adoptar porque es un experimento de riesgo casi cero. Creo que es lo que lo convierte en una buena puerta de entrada. Se convierte en un muy buen experimento de práctica de minimalismo en la ropa sin expandirse a otras áreas y sin que implique tirar las cosas porque lo que te dice es vos guardar el resto de las cosas en 3 meses, sacá y de vuelta podés elegir 33 para los próximos 3 meses. Y ahí ya experimentás en esos 3 meses sin el riesgo o el miedo a tuve que deshacerme de todo esto sino que está guardado. Experimentás el hecho de que realmente no necesitas más de esa cantidad de ropa. Entonces creo que como puerta de entrada es muy, muy fácil de hacerlo. Es hasta divertido, hasta te lo puedes tomar como un juego porque sabes que tenés eso ahí, como que no hay riesgos y puedes jugar a ver cuántos días puedo estar con esta cantidad de ropa y de repente te das cuenta de que puedes pasar 3 meses o un año con esa cantidad de ropa. De alguna manera te obliga a, te engaña para que veas que en realidad no usas más ropa que esa. En realidad, ¿no? O sea, que de alguna manera la persona que diseñó el método que no sé quién es, dígase de paso, quizás ustedes sí, si sabía que el 20% usas el 20% de la ropa y después vos vas viendo cuánta ropa suele tener la gente. En realidad, él suele tener para que el 20% te dé el 33%. Entonces, no le estás diciendo que usé menos ropa, lo cual hace que el proceso sea mucho más simple. Se llama Kourtney, esto no lo sabía hasta recién, yo había leído el post original. La seguíamos. Claro, era un blog, nosotros lo habíamos visto en el blog. Kourtney Carver aparentemente sacó un libro después de eso. El libro es, ah, lo sacó en 2020 recién al libro. Nosotros hicimos esto en 2012, 2013. En 2020 parece que sacó un libro sobre esto y el libro se llama Project 333, The Minimalist Fashion Challenge, o sea, el reto de minimalismo para probar que en realidad con menos se puede lograr más. Bien, mi pregunta es, dejo el link para el post. Porque nuestro camino minimalista continuó y de vuelta, este es el lugar por el cual nosotros les vamos a recomendar a la mayor parte de ustedes que inician. Lulo Amplio dijo si quieres empezar con el minimalismo, este es un buen lugar también y coincido. Quiero saber, ¿algún tip práctico tanto para vos, para vos, Lu, primero y después Mati? Si se te ocurre algo. La pregunta es la siguiente, ahí está. Es, ¿hay algún tip práctico que te haya servido en ese momento respecto del diseño de la ropa? Deslizaste la idea del uniforme recién, pero ¿qué le puede servir a las personas que quizás se están iniciando con esto? Quizá un tip muy simple que no llega a ser lo del uniforme completamente, pero que sí me acuerdo que lo recomendaban en este proyecto y a mí me sirvió mucho en el momento, porque también esto no tiene que significar que tengas que salir a comprarte 33 cosas, ¿no? La idea es que con lo que tenés selecciones 33 para probar esto de que no necesitas más. Entonces, un tip que yo daría súper, súper simple en esta etapa inicial muy fácil sería tratar de hacer esa selección con prendas que sean combinables entre sí. Entonces, que te den como esa versatilidad, no elegir todas cosas de diferentes colores, por ejemplo, que no tengan ninguna conexión entre sí, sino tratar de más o menos tenga como una paleta de colores, ¿sí? Que es como un primer paso de un uniforme sin llegar a ser completamente el plan del uniforme. Pero eso a mí me sirvió porque fue, bueno, de lo que tengo, que a veces uno tiene cosas variadas o cosas que esto, ¿no? Guardo por si acaso, esto porque me lo regaló una prima, esto porque me lo regalaron para mi cumpleaños. Bueno, en esa mezcla elegir esas 33 que combinen entre sí, entonces que me dé más posibilidades de combinación que eso nos hace sentir también que tenemos más variedad, ¿no? O sea, podemos tener más variedad de vestuarios con menos cantidad de ropa. Yo creo que uno de los principios que uno practica con ese primer proyecto que te quedan son, en primer lugar, que la ropa que queda tiene que ser ropa que toda te sirva. O sea, toda esa ropa que si te la pones te sentís un poco incómodo, entonces al final no la usás, toda esa ropa, en el caso del 333, la guardas afuera, ¿no? Entonces, si me voy a quedar con 33, tienen que ser 33 buenas. Es como la primera decisión. Lo cual te lleva también a evaluar qué significa para vos que sean buenas. Y mencionamos al pasar, y creo que este es el mejor momento para traerlo, la idea esta del uniforme. Que me acuerdo que en aquella época, eso habla de quizás qué época era, Obama era presidente, era, o recientemente presidente, me parece que no era hace mucho tiempo, y Obama estaba medio de moda. Entonces todo el mundo hacía el análisis para ejemplificar la idea del uniforme de cómo se vestía Obama. Y básicamente era así, buscás todos los... era Obama, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Claro, en el caso de Steve Jobs era el jean con el... El cuello tortuga. El cuello tortuga. En el caso de Mark Zuckerberg era el jean, creo que era una remera azul, una cosa así, una remera negra. No me acuerdo bien, pero también tenía el suyo. Y en el caso de Obama era que el caso de Obama creo que era el más práctico. Había una entrevista donde Obama había dicho el hecho de que él siempre usaba trajes grises, en variedad de grises, y a partir de ahí usaba camisas blancas, celestes o azules, creo que era como lo que él decía, porque así se eliminaba el proceso de decidir qué ponerse cada día, y simplemente se ponía cualquier cosa y sabía que estaba bien vestido. La idea del uniforme no es, lejos de lo que podría sonar, el estar todos los días vestidos igual, como Steve Jobs, sino que la idea del uniforme es de alguna forma elegir cuál es tu set de looks, si lo queremos poner, que como una serie, digamos, de elementos que vas a repetir o a sostener que te permiten lograr verte siempre bien con un alto nivel de combinación entre muchas prendas diferentes y al mismo tiempo reflejar, que yo me acuerdo que en esa época lo hablé con una persona que tenía un blog en Estados Unidos e intercambiamos un par de mails, también es como una gran instancia de vos pensar esto de la imagen, bueno, ¿yo qué imagen quiero reflejar? Porque lo que las personas tienden a pensar cuando surge lo del uniforme es, bueno, pero si tengo un uniforme voy a estar siempre vestido igual, si estoy siempre vestido igual esto va a ser peor para mí, la imagen que proyecto a los demás. Cuando en realidad la aplicación práctica va para el otro lado, porque cuando vos elegís un uniforme, de alguna forma elegís cuál es tu mejor versión, cuál es la imagen que realmente, cuál es el conjunto de prendas que realmente transmite lo que vos querés transmitir y creas un sistema que te mantiene siempre ahí. Entonces no tenés días que estás bien vestido y días que están mal vestidos, sino que estás siempre bien vestido pero con esfuerzo cero porque ya está todo estructurado hacia ese lado. Entonces no es una regla del proyecto 333 el tema del uniforme porque una de las cosas que ese libro habla, bueno, ese blog que ahora es un libro habla mucho es de la, de buscar altos niveles de combinabilidad entre las prendas pero sí es como una herramienta que a nosotros nos sirvió mucho porque de alguna manera esa combinabilidad la lográs definiendo más o menos en qué estilo querés estar y más o menos por ejemplo con qué paleta de colores querés estar. Combina eso con buscar cosas que te queden bien y en realidad ya estás dando un paso muy adelante en términos de simplificar la relación con la ropa. Sí, que creo que una ventaja que no había en ese momento pero que ahora está muy extendida es si vos buscás ahora en Google ejemplos de armario minimalista, etcétera, existen, hay muchísimos posts de cómo para distintos estilos vos podés hacer muchas combinaciones. De hecho, lo tenía mostrado en un video que era, que estaba dando vueltas por internet. Ahí encontré una foto que tenemos en un post del blog muy viejo de la paleta de colores, ¿no? del armario de Santi y la paleta de colores se ve súper clara. Sí, que se llama ¿Cómo tener menos? Me ayudó a vivir más una experiencia personal que es un post bastante viejo. Creo que de 2014 me parece. Pero voy a, iba a retomarlo igual después porque ya hablo un poquito de números de ropa pero estamos hablando un poco de los que hicieron ustedes porque yo no entré tanto en el 333 sino que yo pasé a otra cosa directamente. Y una de las, le mostré a algún video que era ¿Cómo podés generar 75 combinaciones con 5 trajes? Que es un video que se hizo bastante viral y la verdad que está bastante bueno y yo pensaba que son trajes, trajes y la verdad es que puedes hacer 75 combinaciones. Entonces quizás en vez de tener 10, 20, 30, 50 trajes obviamente hay gente que los tiene pero no es lo normal pero puedes bajarlo a camperas puedes bajarlo a pantalones de hecho y esto fue una cosa que fue bastante divertido no encontré muchos videos después de eso porque les contaba a los chicos que cuando estábamos haciendo el intensivo de inteligencia artificial encontré una chica que hablaba y de hecho lo sumamos como un bono dentro de los prompts que sumamos en un bono que hicimos dentro del producto que le pedía a ChatGPT que le haga un armario minimalista y después y era un video que era que le pedía a ChatGPT que le haga el armario con ciertos creo que combinaciones o colores y después ella agarraba lo que ChatGPT le decía y usaba las combinaciones que ChatGPT le había sugerido y la verdad es que salía bastante bien y era como que la chica iba hablando obviamente una chica con mucho más sentido el estilo que yo iba diciendo esto está bueno esto no está bueno pero de vuelta ahora hay muchos más recursos de vos podés generar una cantidad infinita de combinaciones utilizando los famosos básicos que antes no existían bien no necesitas como dice Mati hacer el famoso vestuario del dibujito animado que siempre se viste igual podés tener menos cosas y igual así combinar mucho y de vuelta hacerte la vida más fácil que es la idea de todo esto de alguna manera yo me la noté más abajo acá lo voy a retomar ahora creo que el tema del uniforme es tomando una frase de Tim Ferriss es una decisión que te ahorra muchas decisiones es una decisión que vos y todas las personas que usan uniformes realmente te van a decir eso lo que estoy porque si vos disfrutás tener ropa diferente todo el tiempo tener ropa diferente todo el tiempo probablemente este episodio no es para vos pero si vos estás pensando en la verdad que la ropa me gusta me gusta verme bien pero no es que quiero dedicarle tiempo a esto entonces lo que haces es tomas una decisión de uniforme y después en el futuro durante decenas cientos miles de días vos no decidís que ponerte sino simplemente tienes toda esa decisión o ese segmento de tu día mucho más simplificado que una herramienta extra hablando de los poderes de la modernidad que el otro día me contaron y estuve experimentando nos lo contó Juan a Santi y a mí es ahora Pinterest tiene una función que vino de inteligencia artificial que es que vos podés ver una foto de alguien que tiene un look que a vos te parezca que esté bueno hacer clic en una prenda y que te identifique cuál es esa prenda y también que te muestre esa prenda en nuevos contextos lo cual o sea yo pienso la cantidad de correos e investigaciones que en su momento hicimos para lograr ese tipo de información y habla bien de la tecnología pero bueno es como que de repente uno tiene esta posibilidad y es muy interesante porque por lo menos para mí la primera vez que pensás en esto para mí fue descubrir un mundo que nunca lo había pensado yo nunca había sentido quizás esa tranquilidad que ahora me doy cuenta que hay personas que quizás lo traen desde chicos porque tuvieron alguien en su entorno que se los dijo pero esa tranquilidad de pensar bueno exactamente cómo me quiero qué imagen estoy tratando de reflejar y cómo hago que sostener una imagen con la que yo me sienta cómodo y que me ayude para mis objetivos y todas esas cosas sea sencillo porque la asociación que la mayor parte de las personas tenemos es que tengo que elegir entre estar bien vestido y tiempo y si yo uso esto en realidad puedo lograr un mix donde recurrentemente me encuentro sintiéndome bien con cómo estoy vestido pero sin que sea un dolor de cabeza de que todos los días tengo que estar una hora y media dedicándole eso que como dice Santi si te gusta hacerlo y que lo disfrutas hacelo y ya está pero si no te gusta hacerlo está bueno saber que no tenés que porque no te gusta hacerlo automáticamente aceptar que nunca vas a estar vestido bien y que eso te va a afectar negativamente que yo sí creo que la idea del uniforme quizás es como un paso siguiente a este primer experimento 333 que uno puede hacer porque uno puede hacer el experimento con lo que tiene pero quizás cuando empezás a trabajar la idea del uniforme tenés que tomar decisiones ¿no? de bueno eso ¿qué tipo de remeras voy a usar? o ¿cuál va a ser como el uniforme? justamente la estructura del uniforme que no tiene que ver con esto de voy a usar siempre no necesariamente puede ser pero no necesariamente el look Steve Jobs de siempre la misma remera siempre el mismo pantalón pero tenés que decidir bueno en el universo de opciones que hay voy a ser la persona que usa por ejemplo zapatillas o que usa tacos en el caso de una mujer ¿no? voy a ser la persona que usa remeras o que usa camisas voy a ser la persona que usa suéteres o que usa ¿no? entonces de repente hay que a la hora de definir el uniforme es un ejercicio un poquito más incómodo quizás un poquito más difícil en cuanto a que tenés que decidir algunas cosas y dejar ir otras ¿no? entonces creo que es como un paso siguiente como un paso dos el definir el uniforme que a mí personalmente me pasó es muy liberador y vale la pena hacerlo pero hay como una un procesito ahí medio incómodo me acuerdo que me pasó cuando pensé en esto cuando trabajamos en esto tuve que o sea animarme a decir bueno yo la verdad que me siento cómoda y me gusta usar jean ni zapatillas y la verdad es que un montón de veces cuando voy no sé a situaciones sociales cumpleaños eventos y demás amaría estar con zapatillas pero siento que como como que no está bien ¿no? y de repente cuando terminaba teniendo prendas de ropa que no usaba nunca salvo en momentos muy puntuales porque pensaba que era lo que debería usar y de repente cuando hice el ejercicio del uniforme dije la verdad es que yo o sea decido esto ¿no? este va a ser mi look para el 90% de las situaciones y va a estar bien así me dio una paz ¿no? como una seguridad y una paz interior y una tranquilidad a la hora de vestirme de elegir qué comprar qué no y demás que yo lo disfruté mucho desde entonces pero tuve que hacer ese proceso como de aceptar este va a ser mi uniforme y no importa qué pase afuera es más difícil es un poquito más difícil pero vale la pena es muy gratificante creo que creo que tenés que tomar conciencia en algún punto de que a las personas no le importa muchas veces en términos específicos es decir la gente sí hace y eso es lo que hablamos hace poco en el intensivo en el webinar que hicimos sobre posicionamiento la gente busca señales de quién sos vos dónde estás en la vida rápidamente en todas las situaciones sociales es decir si yo llego y tengo toda mi ropa sucia o tengo la ropa rota la gente va a decir que esta persona quizás no le va tan bien o quizás esta es una persona de quien no puedo confiar por equis cosas o está descuidada o no le presta atención etc pero dentro del marco de estar presentable la mayor parte de las personas y esa es mi experiencia personal o quizás el entorno en el que yo me manejo puede ser porque estoy seguro que en otros lugares no es tan cierto la mayor parte de las personas no les importa tanto vos y eso es algo que te ayuda mucho a manejar un informe cuando vos te das cuenta que las personas no te prestan tanta atención no les importa entonces me empecé a decir ¿por qué estoy vistiéndome para otro? ¿por qué estoy haciendo cosas que no quiero hacer? y yo me voy a adelantar un poquito en el tiempo yo tuve varios uniformes lo fui variando un poquito con el tiempo pero mi uniforme actual es remeras negras uso remeras negras y tengo remeras negras ya ni siquiera es una categoría es una prenda claro solo remeras negras sin pantalón son todas largas son largas pero uso remeras negras y tengo un par de camisas literalmente tengo dos para el podcast remeras negras todo lo que hay y la verdad es que me ha pasado de que me digan que lean a Mari por ejemplo como che ¿por qué siempre está vestido igual? ¿no? alguna vez una persona en los últimos o sea yo empecé a usar uniformes como les digo hace ya casi 10 años alguna vez alguien dijo algo y quizás la gente lo nota como ah Santi o lleva un comentario en el postre como Santi tiene una camisa de otro color supongamos no los tengo pero Santi se puso otra ropa o sea pero en realidad nunca afectó mi nunca me pasó que tengo una oportunidad en mi vida como Santi voy a no sé ganar más con super hábitos y de repente se viste siempre igual no le voy a comprar no creo que alguien lo piense a lo sumo despierta curiosidad por el hecho de que genera intriga quizás porque es distinto a lo habitual que es que las personas estén todo el tiempo con ropa diferente pero nunca es negativo ¿no? y a lo sumo es como que despierta en el caso del ejemplo de Santi despierta curiosidad porque justamente está hablando de o sea esa decisión de uniforme está comunicando algo pero en ningún caso es eso en ningún caso te va a restar oportunidades te va a afectar negativamente al contrario siempre la curiosidad fue positiva sí yo creo que en realidad algo que pasa es como primera impresión nunca das una mala primera impresión porque la persona que tiene su primera impresión nunca sabe y toda tu ropa está buena claro si toda tu ropa es buena ropa y te calza bien y es ropa que es adecuada el mensaje que vos estás tratando de comunicar cualquier persona que te conoce tiene una buena primera impresión porque nadie nadie llega y dice esa camisa si la camisa tiene el aspecto que ha sido usada 50 millones de veces en realidad esa camisa ya probablemente no debería seguir estando pero mientras está bien sí entonces la primera impresión nunca es un problema las impresiones sucesivas dependen quizás un poco de la industria en la que uno esté los temas que uno trabaje también uno de vuelta dentro de cómo comunica o sea no hace falta para ser minimalista tener solo remeras negras vos podés tener mayor variedad de vestuario claro podés tener blancas grises y negras claro blancas azules y negras que es lo que plantea el proyecto 333 vos podés tener eso de con 33 prendas quizás 27 looks diferentes no hace falta que se note que estás siempre vestido igual incluso si alguien pone atención que eso está bueno saberlo vos podés tomar decisiones minimalistas que no se noten que no sean evidentes para el 95 o sea si a Santi eligiendo una sola prenda le pasó 5 veces en 10 años si haces variedad no te va a pasar nunca ahora algo que también digamos científicamente nosotros no podemos asegurarnos nunca perdí una oportunidad porque no sabemos si vino Givenchy y escuchó el podcast y dijo no yo no los iba a invitar a la conferencia mundial de gente que habla de conferencias mundiales y no los invito porque veo que están siempre vestidos iguales no lo sabemos pero si también vos tenés una decisión personal que es en qué conversaciones me quiero enganchar entonces para mí es razonable que las personas tengan digamos una cierta expectativa que uno esté vestido porque eso comunica entonces creo que es razonable tratar de sostener una imagen estable si hay una persona que solamente va a comprarme o que va a elegir si comprarme o no una formación de negocios por si Santi tiene puesta o no una remera con el estilo floral que se conviene este año y bueno quizás no es la persona con la que yo quiero trabajar y esa ya es una decisión que yo estoy tomando que es parte de vuelta o sea si se fijan y no sé si esto se está poniendo filosófico para variar en un podcast de super hábitos pero el proceso de optimizar tu vestuario te lleva a tomar decisiones o a ordenar decisiones que exceden al vestuario ¿no? ¿a quién estoy tratando de impresionar con mi ropa? ¿qué impresión estoy tratando de causar? ¿cuánto vale para mí causar esa impresión? ¿no? como todas esas preguntas están detrás de este proceso de hecho yo creo que lo que lo que más comunica en términos porque suena superficial hablar de la ropa y de repente nos estamos dando cuenta de que es mucho más profundo porque tiene que ver con la identidad con qué mostramos hacia afuera y demás y eso nos importa lo que más comunica con más fuerza para mí es la tranquilidad o sea el disfrute y la tranquilidad con la que uno está en cuanto a su ropa entonces puede ser siempre estar igual puede ser estar combinando cosas con estampados diferentes todos los días pero lo que comunica es tu tranquilidad y yo estoy eligiendo que este es mi uniforme y que esto es lo que quiero ponerme y este soy yo ¿no? fin y puede ser estar todo el día con no sé yo para el podcast me pongo siempre cosas lisas por ejemplo no están estampadas como que ¿qué querés resaltar? bueno no quiero resaltar mi no sé el estampado de mi remera quiero la conversación ¿no? Lu quiere resaltar que su suéter de hoy combina con el termo del mate por supuesto y con su computadora y con su computadora eso tiene que ver con talks y obsesiones no con minimalismo pero creo que está bueno resaltar eso ¿no? como todos estos procesos son personales como decía Santia o sea probablemente nadie está pensando a nadie le importa qué te pusiste y si a alguien le importa demasiado no es tu problema tampoco es un problema del otro pero lo que más comunica a la hora de uno decidir cómo quiero verme hacia afuera qué quiero decir transmitirlo de mi persona es eso no es qué te pones sino el hecho de que estés eligiendo qué te pones que estés eligiendo por qué si estás cómodo o no y eso se percibe hacia afuera si es lo que nos preocupa quiero meterme acá en mi proceso personal de ahí para que nos metamos en la siguiente etapa de su proceso con el minimalismo porque ustedes empezaron con el 3-3-3 yo empecé después con este punto y creo que una idea que nos ha combatido los dos nos habían influenciado muy tempranamente en nuestro vestuario era la idea de vestirte como la persona que quiere ser entonces muy tempranamente nosotros nos vestíamos muy formalmente era algo de lo cual parcialmente me arrepiento voy a confesarlo pero estoy diciendo como 18 años pero solo parcialmente pero solo parcialmente porque era una definición de o sea creo que era tuve el coraje de vestirme como no tenía que vestirme durante mucho tiempo a pesar de que la gente pensaba pero con el tiempo empezamos a entrar en este ideal de minimalismo y yo entré en un informe y acá entra la foto que decía Lu por ejemplo y hablando de que no tiene que ser una sola prenda igual siempre eso después lo hackeé con el tiempo pero cuando yo empecé a ser minimalista yo dije bueno lo que voy a usar es voy a usar jeans con camisa ese era el look que iba a trabajar entonces lo que yo hacía tenía tres jeans azules que la foto está de vuelta en este podcast que dice Lu y tenía cinco camisas cinco camisas que eran blancas o mayormente creo que tenía una blanca y el resto eran todas rayadas con azul líneas verticales algunas más juntas algunas más separadas me gustan ese tipo de camisas entonces tenía esas camisas y tenía cinco diferentes y después tenía abrigos y yo lo que hice de hecho está acá escrito en el post por eso lo quería traer dice este verano pasé tiempo leyendo y pensando y planificando en cómo reducir mi cantidad de ropa hice un inventario de todas mis prendas personales incluyendo el calzado sin contar ropa interior y conté 82 prendas bien me propuse bajar a 45 prendas la idea claramente no es vestirse mal era cuestión de conseguir la misma funcionalidad con menos cantidad felizmente este verano volví con 49 prendas no alcancé el objetivo pero fue un gran avance y confié en más que pudo mejorar más de hecho pude mejorar más pero yo lo que hice y esto quizás un poquito más avanzado porque es un poquito más extremo yo lo que hice fue me senté con un Excel obviamente y agarré y dije ¿qué necesito tener? es decir uy perdón colpí todo ahí está ahí volví ahí está queremos saber el secreto de la crisis me secuestraron me secuestraron desde Louis Vuitton el tema es el siguiente lo que hice fue me senté con la con un Excel y dije tres tipos de ropa ropa formal ropa informal ropa de entrenamiento literalmente hice como la división y puse las distintas categorías de ropa por ejemplo medias calzoncillos pantalones camisas remeras y lo que dije es ¿cuánto necesito de esto? ¿cuánto? o sea idealmente no empecé pensando lo que yo tenía empecé pensando si yo pudiera tener todo lo que necesito ¿qué sería? entonces me senté y dije bueno probablemente tendría tres camisas tendría dos pantalones tendría tal cosa tendría tal cosa tal cosa tal cosa a partir de ahí lo llené con el armario que era ideal para mí bien y lo que dije fue y esto tiene muchas consecuencias prácticas después lo que dije fue a partir de ahí ¿qué es lo que tengo de lo que necesito? y dije bueno tengo dos buenas camisas supongamos en este caso tengo dos o tres buenas camisas tengo un buen pantalón tengo un buen coso tengo una campera tengo un suéter y entonces completé todo lo que ya tenía y lo que hice fue todo lo que no estaba en la lista lo saqué lo eliminé fue como que esto ya no va porque es la ropa que yo voy a usar y para todo lo que me faltaba lo fui a conseguir entonces fui a comprar y fui comprando las distintas muchas veces en ese momento como decía Lu no teníamos tantos recursos estábamos recién iniciando con super hábitos en mi caso entonces costaba más fui comprando de a poco las distintas cosas que necesitaba hasta completarlo y a partir de ahí me sirvió mucho para alivianar decisiones es decir cada vez que y especialmente cuando empezamos a tener más dinero y es más tentador comprar me acuerdo con los chicos una época que viajamos una vez al año nos íbamos a Santiago de Chile y en ese momento para Argentina era muy tentador comprar en Santiago de Chile porque era muy barato entonces nosotros íbamos a Santiago de Chile y era muy tentador ver cosas como fíjate porque en ese momento empezamos a usar también cosas de montaña y esa ropa más táctica y de repente íbamos me acuerdo al local de Doite y había unas cosas increíbles y era como quiero comprarlo pero de repente cada vez que tenía que comprar miraba mi lista y decía hay un pantalón táctico que me encanta buenísimo ¿cuántos pantalones tácticos tengo? dos ¿cuál es mi lista? tenés que tener dos bueno no lo puedo comprar o si de repente decías bueno podés comprarlo pero tenés que deshacerte de uno entonces yo ya había tomado y la gracia como yo lo pensé es yo ya sé lo que necesito entonces si estoy comprando más soy plenamente consciente de que estoy comprando más si me falta algo está completamente justificado que gaste y me voy a tratar de comprar como decía Lu lo mejor posible de eso porque no tengo mucho entonces tengo que tener algo bueno y a partir de ahí lo fui mejorando con el tiempo obviamente esto varió porque me fui tirando a cosas únicas de repente dije voy a empezar a usar remeras en vez de camisas me tiré más remeras negras después dije como hey si uso remeras negras ¿qué pasa si en vez de comprar remeras negras diferentes voy y me compro? después pasé a remeras blancas en realidad y digo ¿qué pasa si en vez de comprar remeras blancas e ir teniendo remeras blancas directamente voy a un lugar y me compro todas iguales y ahí mi vida fue mejor pero ese fue el sumum de la simplificación claro fue como sí de hecho la otra vuelta fui a comprar pantalones y dije dame dos y me dijo ¿pero te vas a comprar dos iguales? sí dos iguales quiero exactamente el mismo que yo creo que es interesante esto que dice Santi por el hecho de que que es parecido a lo que dijo Lu de que con el tiempo vas en ese juego por lo menos yo creo que todos nosotros lo sentimos como un poco como un juego es un espacio divertido no puedes probar cosas y experimentar y en ese juego vas descubriendo cosas ¿no? porque algo que no dijimos hace un rato pero para mí también es interesante es yo tengo la pregunta si la gente me cada uno complete acá con lo que quiera ¿no? pero ¿me va a comprar o no? si vamos con una mirada muy emprendedora ¿me va a comprar o no en base a cómo estoy vestido? ¿no? esa podría ser una pregunta como si estoy mejor vestido ¿la gente me va a comprar más? pero en realidad esa no es la pregunta que importa la pregunta que importa es ¿con el tiempo y dinero que te tomaría estar mejor vestido esa es la mejor acción que puedes realizar para obtener más ventas? ¿no? esa es la verdadera pregunta porque de repente me dice quiero ser más atractivo y vos decís bueno ¿estar mejor vestido me va a ser más atractivo? seguro seguramente que sí ahora sobre la línea de base que yo puedo generar haciendo lo del uniforme que Santi acaba de decir ¿cuánto más arriba voy a ir? metiéndole muchas horas y si pusiese esas horas no sé en hacer más ejercicio o en hacer otras cosas que me van más interesantes ¿qué me haría más atractivo? el estar en la mayor variedad de ropa o el de repente no sé estar más en forma lo mismo en el negocio ¿no? ¿qué me va a hacer vender más? pasarme una hora por día cambiándome la ropa o una hora por día haciendo no sé acciones de venta y anuncios y en el fondo esa es la decisión que uno está tomando y yo creo que esto que dice Santi que es divertido por la trayectoria es como que uno empieza muy tímido ¿no? uno empieza muy tímido como no bueno camisas pero todas con líneas y son todas diferentes y después pasa un año y empezás a ver la ganancia de tiempo que te dio sacar eso pero como todavía seáis preocupado por no sé las camisas y bueno quizás pueden ser todas camisas lisas claro no tengo que planchar las que es un tema con las camisas claro gastaba tiempo en planchar las camisas claro y de repente haces de camisas rayadas a camisas lisas y eso te permite que las camisas son más intercambiables todavía y un día decís pero quizás no necesito estar planchando esto y pasas de camisas a rameras y decís no pero cómo voy a comprar todos iguales porque todos todos tuvimos eso los tres tuvimos esos momentos de no pero cómo cómo lo voy a comprar a todos iguales hasta que después un día un día un día algo 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 se libera en tu interior y decís bueno podría pedir dos iguales y ver qué pasa no nadie sabe que son dos iguales o sea de vuelta nadie que te acaba de conocer sabes si tenés o no en tu casa guardando una remera igual a la que tenés puesta entonces decís bueno voy a probarlo y de repente te das cuenta de que no sé el tiempo de conseguir una remera que te quede perfecto se acaba de reducir a un quinto porque ya no tenés que buscar cinco remeras que te queden bien distintas sino que tenés una remera que te quede perfecto siempre de hecho un hack hay un pequeño hack es quizá no necesitas comprarte en el momento dos o tres iguales porque necesitas uno claro pero si uno va armando su stock de cosas o sus lugares estratégicos de bueno me compro los pantalones este tipo de pantalones en este tipo de lugares o de estas marcas o remeras y demás y buscamos no tanto las cosas de moda novedosas y que van variando mucho sino cosas más estables clásicos y o los básicos ¿no? de ciertas de ciertos lugares nos ha pasado a todos de comprar una remera básica por ejemplo y al año siguiente si tengo que reemplazarla porque o a los dos años tengo que reemplazar esa remera consigo la misma remera en el mismo lugar ¿no? entonces también el a dónde ir a conseguir las cosas tiene como su hack o a Mati le pasó también de poder encargar a distancia que le compren un pantalón porque era el mismo pantalón con el mismo código de un lugar que tiene siempre los mismos modelos que tienen número entonces ya te lo probaste ya sabes cuál es el código cuál es el talle no necesitas salir a probarte pantalones y ver cuál es el que voy a reemplazar por el otro entonces ese también es un pequeño hack ¿no? como encontrar esos lugarcitos o esas formas de decir bueno de dónde consigo mis mis prendas que sean lo más que estén como sostenidas en el tiempo y que no varíen tanto que yo sepa que cada dos años tres años si tengo que cambiar algo voy a encontrar lo mismo claro y creo que también una cosa interesante es que no es para siempre que es otra es otra parte divertida porque estaba escuchándonos y pensaba en toda esta trayectoria que fue todo un tema súper largo porque en el medio nosotros por ejemplo una de las cosas que hicimos fue empezar a pensar bueno empezamos super hábitos empezó a andar mejor empezamos a tener más recursos éramos nómadas digitales que leyendo todo esto pienso en el artículo sobre cómo tener menos cosas en una frase de Marco Aurelios de Meditaciones pensaba cuántos temas como el estoicismo o el minimalismo nosotros los vimos y después se hicieron como muy popular el tema de los hábitos también que después obviamente está mucho más popularizado ahora por suerte y si bien o sea voy recordando los caminos porque después dijimos bueno vamos a viajar nos tiramos más a la ropa táctica que es algo que que charlamos recién dijimos ah mira la ropa táctica es más comprimible entonces podemos viajar más que es el tema de los 28 litros que ahora pueden contar un poquito es más liviana es más liviana se hace que más rápido y después fue como ok ya no tanto quizás ahora estamos más en un look más estable porque nosotros también estamos más estables y creo que una cosa que se puede desprender de ahí es si ustedes toman la decisión de tener un uniforme no significa que tienen que casarse con ese uniforme para siempre yo la verdad que la otra vez estaba charlando conmigo y pensaba quizás cuando sea más grande me gustaría usar trajes la verdad es que lo pienso no estoy negado ahora uso pantalones de trabajo mayormente y remeras negras entonces si me cruzo por la calle probablemente van a pensar de que vengo de la obra o algo así o de trabajar de seguridad o de trabajar de seguridad en algún lugar pero eventualmente digo bueno quizás volvería a los iniciales camisas en algún momento o digo quizás en algún momento me gustaría tener trajes quizás con semas grandes ahora sabes cómo hacer las 75 combinaciones de trajes eso me retiró porque pensé ah puedo hacer muchísimo y se ve muy bien y me divierte teniendo solo 5 claro pero si yo miro 10 años para atrás o que es el tiempo que venimos haciendo esto no es que este 10 años dije me voy a poner una remera negra y es lo único que hago no y yo creo que es un cambio que se va dando gradual en nuestro caso creo que muchos ya lo fuimos diciendo pero con Lu después de hacer el proyecto 333 que fue un caso muy interesante de a mirar todo lo que se puede hacer el siguiente nivel que probamos fue esto que dijo Santi que nosotros lo llamamos el proyecto de 28 litros porque teníamos unas mochilas que eran de 28 litros que para quienes no saben mucho del litraje de equipamiento son mochilas de un tamaño normal mochilas urbanas no una mochila de travesía sino una mochila que no sé si vas en el colectivo a nadie le va a llamar la atención claro una mochila de mochilero chica es de 50 litros una grande es de 70 eran mochilas que si uno va a viajar en avión pasan como equipaje carrión claro exacto entonces en su momento con Lu cuando empezamos a poder viajar más ya cuando estábamos 100% con super hábitos nos propusimos hacer viajes largos solo con lo que estaba en una mochila y ahí fue que apareció este proyecto de 28 litros que en realidad lo que nos dio fue la oportunidad a nosotros de comprimir más y de de alguna manera encarar el bueno que ropa me resulta ya no solo en cantidad de ítems sino que incorporo el factor de cuánto pesa cuánto lugar ocupa qué tan versátiles en términos de de diferentes situaciones climáticas porque de repente queremos viajar y de hecho lo hicimos en invierno que es la época donde uno tiende a viajar más cargado y viajar cómodos bueno como dato divertido de color hicimos un curso de montañismo en 2013 comienzo de 2013 y ahí empezamos a descubrir y aprender sobre esto de bueno hay cierta ropa cierto tipo de ropa normalmente la ropa de montaña que es muy eficiente se seca rápido que ocupa poquito espacio y demás y como que armamos como el kit de los 28 litros con mucha ropa de ese tipo y 2013 me compré unas remeras térmicas que me acuerdo que en el momento porque esto también te lleva a de repente decir bueno voy a comprar algo de mejor calidad quizás a veces un poco más caro que una remera normal o que una prenda normal que recambiarías cada tres meses tengo puesto ahora en este momento una remera térmica que compré en ese momento wow y está impecable está impecable y la sigo usando porque sigue siendo y si viajo la sigo llevando de viaje es una remera súper profesional creo que también está bueno tener eso en cuenta cuando uno le pone cabeza a estas cosas y pensás un plan que se adecua a tus planes a lo que vos te gusta a lo que disfrutás pero también pensás en calidad y en funcionalidad vas a tener cosas que te van a durar años una anécdota graciosa que ustedes quizás no conocen y ahora la gente del podcast la conocerá los que hayan llegado hasta acá es cuando o sea yo hice el curso de montaña después y obviamente también influenciado por ustedes empecé a tirarme más a la ropa táctica bueno aquí es un poco donde estoy ahora si bien por ejemplo los pantalones que uso ahora son más de trabajo lo cual está buenísimo cuando tenés un bebé porque tenés bolsillos para llevar cosas por toda la casa y si se mancha no pasa nada etcétera no es tan cómodo para viajar porque son más grandes que los pantalones de montaña que nosotros compramos muchos pantalones Patagonia después y cosas así cuando empiezo a salir con Mari el primer viaje que hacemos juntos en ese momento nadie la conocía pero Mari me dice che justo en una semana de descanso obviamente yo ya estaba en modo ropa de montaña minimalismo etcétera y tenemos una semana de descanso y le digo a Mari che vamos a hacer Mari me dice querés que vamos a Calafate creo que Mari fue lo que me dijo querés que vamos a Calafate juntos que es una ciudad en el sur de Argentina donde hace frío donde hace mucho frío el tema es que yo ya estaba en modo minimalista entonces dije ok listo yo uso una mochila de 40 litros que la uso hace ya muchos años la cambié en el medio por la misma pero es una mochila de 40 litros yo viajo con eso entonces no he cambiado y me acuerdo que yo fui ok listo ya está tengo toda la ropa estoy todo listo calzas térmicas todo térmico vamos de y me acuerdo que Mari venía como de una tradición de mucho más de normal de viajar con valijas y cosas así y fue muy divertido porque en ese momento ya como que no me lo dijo pero como que se adaptó a mí y como que fue consiguió ropa como de montaña y viajamos juntos y después me decía como no sé lo difícil que fue para mí viajar con una sola valija dicho a su favor con el tiempo por ejemplo ahora siempre que viajamos ahora cuando viajamos con el Fefi generalmente llevamos mi mochila un carrión chiquito de Mari y la mochila de cosas del bebé y con eso nos movemos en avión tranquilos y la verdad que es una solución porque en vez de tener que estar como tengo que cargar cinco valijas más el bebé más tal cosa puedes simplemente llevar todo arriba que también habla de esto que decías recién que está buenísimo y nos preguntan mucho esto del tema niños que es otra todo esto es muy lindo el uniforme y demás pero cuando incluimos el factor niños hay algunas cosas que se aplican y otras que cambian pero esto no te tenés que casar con un método para siempre con Mati ahora tuvimos este proyecto de 28 litros funciona espectacular nos ayuda a aprender un montón a tener la capacidad de decir yo ahora tengo que armar una mochila chiquita para viajar de hecho hice un experimento una vez para un viaje de una semana en invierno de viajar con una mochila de 15 litros y funcionó increíble con elementos ropa todo en la misma mochila o sea que te da como esa computadora te da como esa gimnasia esa flexibilidad y ese aprendizaje de que vos sabes que podés moverte como en un rango mucho más amplio y te sentís mucho más independiente de las cosas como si tengo que tener menos ya sé cómo diseñarlo si quiero tener más en este momento lo puedo hacer y me puedo mover en ese rango y después está el tema este de bueno el factor niños que a mí también en un momento fuimos un poquito fundamentalistas del tema mochilas y yo creo que como que las personas que viajaban con valijas para mí era como pero por qué haría una cosa así es lo menos práctico del mundo y de repente ahora nos pasa que viajando con Emma deseamos valijas con despachar con la valija gigante despachar tener que esperar en el aeropuerto y demás y de repente ahora también tenemos el diseño como decía Santi para el viaje tenés esa combinación de mochila con valija chiquita y niña y está bueno tener eso la flexibilidad de poder diseñar tu plan y tus elementos y tus cosas y aplicar el minimalismo a las diferentes etapas de la vida según las necesidades que tengas que sea una herramienta funcional a lo que necesitas no es un mandato tener una mochila de 28 litros o de 40 o de 50 que yo creo que lo interesante es el rango como decís vos te permite elegir qué necesitas en cada momento yo creo que por ejemplo en el momento en el cual estás con un niño o una niña automáticamente hay algunas cosas que no las vas a hacer o sea nosotros al estar con Emma ya hay algunas formas de de moverte en viaje que no las vas a usar entonces de repente poder decir a ver nosotros ya estoy limitado en cómo me voy a mover porque estoy con una bebé eso lleva bueno lo que me limita la valija no me importa sí y que creo que que el punto divertido de todo esto es no ser una carga yo muchas veces lo veo de esa manera porque vos no podés como todos los cambios de la vida en general no podés forzar tu cambio a los demás bien yo no puedo obligar a mi hijo a que sea minimalista voy a tratar de educarlo en que no compre cosas innecesariamente pero definitivamente no puedo decirle mira es tu obligación ser minimalista o vas a tener menos ropa porque yo quiero o sea hay un factor de educación ahí obviamente no va a ser lo que quieras para siempre pero hay realidades también y ese es el tema a mi me pasa ahora que el Fefi come y nosotros estamos haciendo un tipo de alimentación que implica que se maneje bastante solo que eso lo va a poner mucho de luz nada y Fefi se tira la comida encima todo el tiempo cada vez que tres prendas de ropa por día ya está tipo tres juegos de ropa que vamos a hacer y me acuerdo que no podes decir el bebé va a tener solo diez prendas claro tres prendas tres remeras para vos bebé sino que el bebé tiene más ropa y de hecho me acuerdo que lo echaron en una entrevista hace muchos años con Mariana que tenía cuatro hijos y ella con Paula perdón y una cosa que me decía Paula es que hasta que los bebés no controlan su capacidad de ir al baño en realidad el minimalismo es muy difícil de aplicar y tiene sentido yo lo que pienso en esta etapa de mi vida es yo soy minimalista y lo que permite hacer es que voy con la mochila siempre liviana porque la verdad es que odio tener la mochila llena entonces siempre de hecho en algún momento decidí no bajar de la mochila de 40 que justo es una mochila que está en el rango de todavía digamos de urbana porque prefiero tener la mitad de la mochila libre que viajar con la mochila toda ajustada y no poder meter las cosas y lo que pasa ahora es que yo me siento muy tranquilo como papá de ser alguien que deje espacio para que los demás lleven cosas si hace falta entonces por ejemplo yo tengo mi mochila tengo mis cosas y tengo espacio entonces si si hay que llevar X ropa más del Fefi o típico nos regalan un montón de cosas para él entonces bueno todas esas cosas que se regalan las puedo llevar yo porque yo elijo ser mi marista y dejar un espacio para él para que tenga todas las cosas que necesita si por ahí en términos de obviamente es un poquito más complejo con niños que para nosotros que esto tengo la remera térmica de hace 10 años literal es más vieja que super hábitos la remera térmica entonces quizá eso no va a suceder con un niño porque crecen y recambian ropa mucho más seguido porque crecen de tamaño pero hay algunas prácticas que a mí me sirvieron mucho y nos preguntan un montón de este tema y es está bueno aceptar o sea con esta flexibilidad que ganamos al hacer aplicar el minimalismo a nuestras prendas que nos dé flexibilidad también para gestionar un poquito de caos que trae el tema ropa con los niños el tema de la cantidad de prendas que usan que necesitan cada cuánto prestar atención al recambio y demás pero también hay formas de hacerlo un poquito más amigable y no sentir que estamos todo el tiempo comprando ropa todo el tiempo descartando ropa y hay prácticas que están buenas por ejemplo con Emma nos pasa mucho nos regalan cosas por supuesto ahora está mucho más grande entonces a veces también ella elige qué tipo de ropa le gusta y uno puede ir como dándole lugar a este tipo de materiales no le gustan este tipo de buzos más sueltos más cómodos le gustan más y demás entonces está bueno eso y hay un montón de estrategias como por ejemplo se puede comprar sobre todo en niños que las usan poco tiempo se puede comprar ropa usada se puede hacer circular y intercambio con personas conocidas que tengan niños y niñas de edades parecidas se puede cuando haces el recambio se puede regalar o donar entonces hay un montón de prácticas que si bien el niño va a tener más cantidad de ropa podemos hacer que sea más liviano quizás la gestión de esas cosas y colaborar con otros y demás que creo que está bueno a mí personalmente me pasa de que tengo es una planillita en Google Sheets que es mi lista de las 100 cosas que la vengo usando acá tengo la fecha de creación del archivo a la misma planilla desde agosto de 2016 que ese es el último proyecto que hicimos el de las 100 cosas claro o sea desde 2016 yo una vez esto lo chequeo siempre con la planificación anual nosotros desde agosto de 2016 que yo a nivel personal tengo 100 cosas o menos en realidad mi lista ahora es de 65 70 y una cosa que empecé a hacer puro hobby es tengo la fecha en la que compré la cosa y cuántos días pasaron desde entonces que creo que es donde uno ve la mayor diferencia con los niños vos y yo peso más o menos definitivamente mido lo mismo peso más o menos lo mismo desde ese momento hasta ahora entonces a vos la inversión en un objeto bueno te vuelve porque vos podés tener ciertos objetos que tengan mucha duración en el tiempo entonces de repente si yo leo la cantidad de días de las cosas tengo no sé 800 1300 500 1600 1900 1000 bueno 150 este es nuevo 2000 1100 900 3500 hay un post en el que compartimos también hace un montón de años esto del proyecto de las 100 cosas y le hicimos todo el proceso que era como un primer proceso de inventario que también es lo que recomienda Maricondo como hacer un inventario de lo que tenés que te genera como un efecto de wow esto es un montón necesito simplificar de ahí haces un par de filtros y vas llegando a quedarte con 100 cosas en total y tenemos un post que tiene fotitos del inventario del plan de las 100 cosas y lo estaba viendo y hay un montón no todas obviamente porque fue hace muchos años pero hay muchas cosas que están en esa foto inicial del proyecto inicial de 100 cosas que seguimos teniendo entonces también está bueno eso saber que hay un esfuerzo inicial de hacer estas cosas pero hay mucho que te va quedando sí y creo que algo que me parece hablamos de un montón de puntos pero algo algo que me parece muy interesante para sumar todos estos artículos proyectos y cosas que hicimos se los vamos a dejar enlazados va a quedar en superavitos.com barra 461 una cosa que me parece muy interesante es que hablamos de los cambios y algo que pensaba recién cuando los escuchaba es ninguno de esos cambios es hasta ahora soy un minimalista que usa camisas rayadas desde mañana solo camisas lisas y cambias todas las 100 cosas por ejemplo o todas las sino que en general es justo tengo que cambiar una camisa porque llegó al fin de su vida útil bueno esta la voy a mover para este lado y es interesante porque de vuelta también va reflejando como decía Santi recién los cambios en la vida uno empieza a darle más lugar a ciertas prendas de acuerdo a qué tipo de actividades estás teniendo pero es siempre gradual entonces esa base que construís es muy fuerte porque tenés una base muy muy sólida que son los hábitos de gestión que empiezan a generar también o a tener de vuelta con una filosofía personal sobre cómo gestiono esto y que después de a poco se va convirtiendo también en una base material si quieren de empiezo a tener un grupo de objetos que funcionan a mí me pasa la mochila que tengo ahora para mí es la Ferrari de las mochilas es completamente invencible esta mochila tiene todo es la mochila más práctica para viajar para hacer cosas en el día a día y ahora la tengo hace bastante tiempo también porque compré una de muy buena calidad la mochila parece que la hubiese comprado ayer entonces todos esos cambios de repente te empiezan a dar una fuerza porque son áreas de tu vida que están resueltas o sea eso creo que es lo más difícil de explicar vos cuando haces esto tu cerebro libera mucha energía porque hay toda una área de tu vida que está resuelta no pensás en eso Santi hoy en la mañana se despertó y tenía X cantidad de horas entre que se despertó y vino a grabar no tuvo ni 3 segundos de tiempo pensando y hoy que me voy a poner para grabar el podcast y todo ese tiempo que y todo ese tiempo que Santi no tuvo de pensar que me voy a poner hoy fue tiempo que Santi estuvo o trabajando o disfrutando de pasar tiempo con Fefi o haciendo otra cosa y eso es lo que importa de todo esto es como esa liberación de energía que va a yo cuando nosotros eso siempre lo contamos pero para viajar para nosotros el viaje empieza esa mañana o sea si yo viajo al mediodía armar la mochila para viajar o desarmarla que suele ser como un día antes uno está pensando qué voy a llevar y qué no de repente nada en automático la misma lista de qué llevo en la mochila hace años bueno yo creo que el tema de los viajes es interesante porque es donde más se duele el tema del no minimalismo porque si yo digo por ejemplo me voy a ir una semana de vacaciones y no quiero estar siempre igual o no quiero o sea no quiero ese es el tema con el uniforme está siempre igual pero no se siente entonces bueno si yo quiero no sé viajar siete días y de repente bueno siete días pero no puedo estar con todas las fotos con la misma ropa porque no es una decisión que tome en algún momento entonces terminas llevando un montón de ropa y entonces llevas un montón de ropa que normalmente no te das cuenta que la tienes que mover porque la tienes metida en un armario que miras de vez en cuando llevas un montón de ropa y lo que termina pasando es que esa ropa es un montón de tiempo es un problema quizás equipaje extra tenés que llegar antes al aeropuerto porque tenés que despachar una vez que te tenés que mover tenés que conseguir el taxi es re incómodo etcétera 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 entonces cuando viajas si y eso te pasa en el día a día a nosotros nos pasa que cuando compramos pasajes casi nunca estamos viendo que incluye si incluye para despachar o no porque nunca despachas siempre viajas con lo que puedes llevar arriba incluso en las aerolíneas más exigentes en términos de que se puede llevar arriba del avión eso toda esa energía que se libera y eso mismo pasa por ejemplo cuando elegimos a dónde alquilar nunca y esto fíjense es gracioso de nosotros tres pero nunca tuvimos la conversación de cuando vamos a ver una casa de si tiene suficientes armarios no jamás no jamás o sea nunca tuvimos que sentarnos a ver si tiene suficientes armarios porque y eso que dice Santi es importante si cada uno de nosotros es minimalista incluso si tu familia no es minimalista vos lo que haces es no sumas un problema vos podés llegar y decir ¿cuánto lugar hay? todos cajones vamos es como que me acomodo muy simple y todo el resto del espacio queda para los demás queda para otras cosas pero vos tenés toda esa liberación de energía entonces nunca vamos a sacar cosas que nos quiten productividad o que nos quiten felicidad pero en realidad cuando yo empiezo a eliminar todo lo que no me suma lo que encuentro es que toda esa energía que se libera que yo la pueda volcar a otras cosas suma muchísimo y si y esto lo digo al pasar pero conecta hicimos un episodio este año del tema de cómo mantener el orden cuando hay pocas cosas el orden es muy fácil de mantener es muy muy fácil tener ese orden que parece de revista ahí onda maricondo de oh cada remera tiene su lugar y todas las prendas están perfectamente colgadas eso cuando no son muchas cosas es fácil de hacer no te toma tiempo no te cuesta porque el problema del orden es mantener ordenado algo que intrínsecamente es caótico pero si vos tenés las cosas justas en general mantenerlas ordenadas no se siente como un trabajo entonces también está bueno el ver que no solo eliminamos todas estas preocupaciones sino que también después nos sentimos mejor con nosotros porque los ambientes están naturalmente ordenados sin que sea algo trabajoso si creo que como todo buen hábito tenemos otros dos elementos uno es que si nos salimos del camino es fácil volver ya hicimos un proceso inicial me está pasando ahora por ejemplo que vivimos en otra ciudad en otro país y cada vez que alguien viene de visita mi mamá me manda de regalo mi mamá tiene un negocio que vende ropa de mujer entonces me manda alguna prenda de ropa de regalo y antes me incomodaba era como ay no pero que hago y ahora de repente no me molesta me parece tierno y de repente rápidamente puedo llegar a este objeto nuevo y puedo decidir si se incorpora o no y lo mando de vuelta o si viene a reemplazar otra cosa y saco otra cosa pero ya tengo claro cuál es mi plan entonces puedo gestionarlo fácil no me pesa que en otros momentos por ahí me pesaría y como todo buen hábito una vez que hacemos este esfuerzo inicial de el setup de bueno cuál va a ser mi uniforme cuál va a ser mi cantidad de prendas cuál va a ser mi stock de cosas tomamos esas decisiones hacemos todo este setup después simplemente tenemos que ponernos rituales de revisión y nada más y ya sabemos tenemos un criterio claro de qué llevar un viaje y qué no tenemos un criterio claro de cuándo comprarme algo cuando algo necesita ser reemplazado cuando hice la lista de los ideales y me falta una cosa voy y la compro tranquilo porque sé que lo necesito y que está pensado y que está en mi plan entonces y puedo decir bueno en mis revisiones trimestrales hago una revisión de cómo está la lista y cómo están las prendas de ropa y listo entonces hacemos este esfuerzo inicial seteamos este nuevo hábito y después simplemente es revisar periódicamente y las decisiones son muy claras bueno creo que nada podemos dar por finalizado el tema por acá hay mucho para decir mucho por vivir también creo que ese es el tema gran parte del minimalismo es vivirlo y es estar ahí presente trabajándolo en el día a día disfrutar de los beneficios y verlos como dijimos probablemente el proyecto 333 es un lugar muy amable muy ameno para comenzar a darnos cuentas de cuánto nos cuesta tener todas esas cosas y cuánto no las necesitamos gracias chicos por traer sus experiencias gracias a vos hace un montón que no nos sentábamos a hablar de este tema yo tengo ganas de que lo sigamos charlando pero hay que terminar todo tiene un final como dice la canción me divertiría si pudiésemos sentarnos con nuestras listas actualizadas y como hacer una revisión de ay ¿por qué pusiste eso? y mira ah es verdad te sumé esto saqué esto porque hay mucho hay mucho de esas pequeñas decisiones que ahora me doy cuenta cuando nos ponemos a conversar que habla de reflexiones más profundas de qué necesitas ahora que me suma que no lo que dijiste vos Santi el ejemplo de la mochila es un buen ejemplo ¿no? como que es una mejor mochila la que entra todo justo o tener una más grande y dejar espacio y hay algo interesante ahí así que si les sirve a ustedes también nos pueden contar y en qué vericuetos les gustaría que nos metamos y eso nos sirve a nosotros para elegir los temas de los próximos episodios bueno muchas gracias por habernos acompañado nos vamos a estar hablando y escuchando en el próximo episodio del show de superavitos de superavitos el próximo episodio del show de superavitos perdón es el episodio número 462 chau 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 chau